Las decisiones que han emanado del Consejo Nacional Electoral, de sus discusiones desarrolladas el día jueves de la semana pasada, donde se hace una convocatoria o se afirma la realización del proceso de Asamblea Nacional Constituyente para finales del mes de julio o durante el mes de julio y al mismo tiempo se informa del inicio de un proceso de inscripción, de preinscripción de candidaturas a desarrollarse entre los días miércoles 31 de mayo y jueves 1 de junio. A este respecto el Buró Político del Partido Comunista de Venezuela ha decidido orientar a todos sus organismos de dirección y sus frentes de masa a desarrollar a nivel nacional este proceso de preinscripción de las candidaturas en todos los municipios del país. Esto como parte de la línea que ha desarrollado el partido de caras a su participación en la Asamblea Nacional Constituyente y donde nuestro partido ha orientado la necesidad de postular a sus mejores activistas, a sus mejores cuadros revolucionarios para participar como una opción revolucionaria, patriótica, antiimperialista y antifascista en el marco de este proceso de Asamblea Nacional Constituyente de convocatoria al pueblo para esta instancia. Al mismo tiempo el Buró Político ha decidido desarrollar en los próximos días, entre mañana, el día de hoy, inclusive intercambios con sus frentes de masas nacionales como el Frente Nacional de Lucha, la clase trabajadora, la corriente clasista de trabajadores Cruz Villegas, los sindicatos clasistas, el movimiento de control obrero, el Frente Estudiantil Libia Guvernier, la juventud comunista de Venezuela, los consejos campesinos Nicomé de Jabredo, los consejos también de pescadores, el movimiento de mujeres, Clara Sequin, todos los frentes de masas nacionales del partido a un intercambio con la dirección para también empezar a trabajar el listado que el Partido Comunista presentará de cara a las candidaturas en el marco de los procesos de elección de los representantes sectoriales. Estas candidaturas o esta ofensiva que va a desarrollar el Partido Comunista de Venezuela desde sus organismos de dirección y desde sus frentes de masas que ya trabajan en la elaboración de estos listados con sus mejores activistas, con sus mejores cuadros revolucionarios, también le marcamos en la línea que ha trazado nuestro partido de la construcción de la amplia alianza obrera patriótica popular antiimperialista y antifascista que se viene expresando en instancias como el Frente Popular antiimperialista y antifascista y entre otras instancias que el Partido Comunista viene impulsando desde el movimiento popular en la perspectiva de imprimirle un carácter revolucionario a este proceso de Asamblea Nacional Constituyente donde hemos dejado claro que el carácter de este espacio no dependerá de los intereses o de las aspiraciones particulares que tenga cada grupo sino de la correlación de fuerza que en definitiva se construya posterior al proceso de elección de los representantes. En esta perspectiva el partido ha trazado una línea política clara desde sus fuerzas y de cara al movimiento popular de que es necesario frente a esta convocatoria del poder originario las fuerzas populares obreras, campesinas, comunitarias, revolucionarias, patrióticas, antiimperialistas, construyamos un sólido bloque de fuerzas que nos permitan conquistar la mayor cantidad de espacio para poder imprimirle un contenido auténticamente revolucionario a esta Asamblea Nacional Constituyente y que por tanto de estos espacios puedan surgir las propuestas y las construcciones que frente a la crisis capitalista nos permitan construir esas propuestas, esas iniciativas que favorezcan una salida revolucionaria a la crisis en favor indudablemente de los intereses de los trabajadores y del movimiento popular.